Por lo menos esta primera sesión voy a estar familiarizándome de nuevo con las herramientas de Teams que no las ocupo desde el año pasado. Obviamente, si están acá es porque les interesa de alguna manera la comunicación audiovisual. Ahora, antes de partir, de hecho me gustaría, después de mostrarles lo que les quiero mostrar, hablar de ustedes, ¿no es cierto?, y por qué les interesa revisar este tema o profundizarlo o ejercitarse en torno a este tema. Y un poco también les voy a hablar cuál es el objetivo de la escuela, o también mi objetivo como profe, como docente, con este curso. Obviamente, nuestra carrera es una carrera que usa mucho el formato audiovisual, ¿cierto? No solamente en su construcción, digamos, de información de proyectos, que podría ser una de las maneras que podríamos entender lo válido que es o lo importante que es la comunicación audiovisual para la arquitectura, es desde su uso como una herramienta de representación de la arquitectura, ¿cierto? La arquitectura queda representada en dibujos, en animaciones, en un montón de medios, ¿ya? Pero yo creo que, digamos, la importancia de la comunicación audiovisual como medio, ¿cierto?, y su relación con la arquitectura trascienden lo que podríamos llamarlo informativo, ¿ya? Yo creo que la documentación no es donde termina el rol de la comunicación audiovisual, ¿ya? Sino que como arquitectos, ¿verdad? Como arquitectos, como universitarios, como agentes del mundo que queremos cambiarlo, mejorarlo, interactuar con él. Yo veo que el ejercicio de crear un mensaje audiovisual es un ejercicio crítico, ¿ya? Y esa es la marca que de alguna manera me gustaría ponerle a este curso, ¿no es cierto? No solamente verlo como una herramienta, que lo es, no solamente verlo como una serie de procesos que podemos usar para representar un proyecto, para dar a entender un mensaje, sino que es una herramienta y un medio a través del cual podemos articular una opinión, una visión del mundo, un argumento, y podemos de esa manera también proponer, ¿no es cierto?, nuevas visiones, ¿verdad?, poner vistas en torno al mundo. Pero para eso es bueno partir de a poco, ¿ya? Yo creo que el ejercicio crítico, tanto en arquitectura como en cualquier disciplina, es algo que se va logrando de a poquitito. Por lo tanto, a través de ejercicios, trabajos de análisis, presentaciones grupales e individuales, ojalá logrando formar y crear algo nuevo, ¿no es cierto?, también a través de la creación de material, vamos a ir adquiriendo esta herramienta, al mismo tiempo que vamos entendiendo mejor el panorama del mundo audiovisual que nos rodea, ¿cierto? Entonces, sin duda que una de las necesidades de este curso, y yo creo también una de las necesidades de tener una mirada crítica sobre este fenómeno cultural que es la comunicación audiovisual, es que estamos bombardeados, ¿o no?, bombardeados de información audiovisual, ¿o no, Tiare? Sí, profe. Estamos como saturados de mensaje audiovisual, pero a veces nos cuesta también, como estamos inmersos, como es una piscina, estamos nadando en este medio, nos cuesta ver también la capacidad crítica que tiene el medio audiovisual, ¿cierto? Nos cuesta ver que en realidad ahí hay mensajes muy valiosos. Obviamente la información audiovisual nos afecta, ¿cierto?, nos hace sentir de alguna manera, y eso se hace con un objetivo, ¿cierto? La comunicación que vemos de distintos medios tienen como objetivo hacernos sentir algo, porque su objetivo final es tratar de modificar nuestra conducta, de que nos comportemos como ellos quieren que nos comportemos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un comercial quiere que yo, a la hora de comprar, elija su producto. Eso es un cambio de conducta, ¿verdad? Probablemente un cineasta de documental quiere informarme y hacerme sentir algo con respecto a algo que está pasando, como por ejemplo el medio ambiente. Por lo tanto, él también va a tener un objetivo de querer cambiar mi conducta al querer que yo me comporte y piense de una manera. Por lo tanto, estos mensajes que nos afectan tratan de modificar nuestra conducta. Y a veces probablemente modifican nuestra conducta sin que lo sepamos. De repente nos saturamos tanto con un tipo de mensaje que empezamos a querer algo que no sabíamos que queríamos. Eso pasa súper a menudo. O nos empezamos a sentir de una manera que no queríamos sentir. Es muy común, por ejemplo, hoy en día, no sé si les pasa a ustedes, con la preponderancia de las redes sociales y la gente compartiendo mucho sus vidas que, paulatinamente, nos vamos sintiendo insatisfechos con nuestra vida. Sentimos que nuestra vida no es tan interesante o tan glamurosa como la de la gente en las redes sociales. O nuestro cuerpo no es tan lindo, o nuestra pareja no es tan guapa, o nuestra casa no es tan estupenda. Porque empezamos a sustituir la realidad por el mensaje que recibimos. Eso es un fenómeno real. Está mapeado y científicamente comprobado. Por lo tanto, es una muy buena herramienta formarse una visión crítica con respecto a esto que nos rodea y nos inunda. Personalmente, yo creo que, por un lado, esta visión crítica nos va a permitir no solamente emitir un mensaje crítico sobre la realidad, sino que nos va a permitir también ser más críticos con los mensajes que nos llegan. Saber desarmarlo. Saber ver lo que está pasando adentro. Pero también convertirnos en mejores comunicadores. Yo creo que ahí es donde está la potencia y lo importante de este curso. Convertirnos en buenos comunicadores y al mismo tiempo poder manejarnos mejor en un medio saturado de información. Ahora, particularmente hacia la arquitectura, hay una relación interesante entre el mensaje y la comunicación audiovisual y cómo entendemos la ciudad. Y cómo entendemos fenómenos que pasan lejos de nosotros. Nuestra capacidad intelectual nos permite vincularnos cognitivamente con mundos que están muy lejos. Nuestra capacidad intelectual de sapiens nos permite sentirnos parte de una comunidad súper amplia que trasciende nuestra casa, nuestro barrio. Quizá, por ejemplo, si uno es de Ñuñoa, se siente Ñuñoino. Si uno es de Providencia, se siente de Providencia. Si uno es de Macul, se siente de Macul. O de Maipú, se siente maipuíno. Como que tenemos la capacidad de sentirnos que pertenecemos a un lugar y nos construimos una imagen de ese lugar. Y es súper buena la pregunta de qué está hecha esa imagen. ¿Cómo la armamos? Y en realidad, si nos detenemos y hacemos el trabajo analítico, nos vamos a dar cuenta que esos mensajes identitarios nos llegan por muchos lados. Nos llegan en los mensajes municipales que vemos en las redes sociales, nos lo vemos en los días donde conmemoramos la chilenidad. Cada comuna lo celebra de manera propia, ¿no es cierto? Durante las fechas importantes hay fiestas locales que también refuerzan y remarcan eso. Y, obviamente, todas las comunas, por ejemplo, tienen una producción identitaria personal. Hay un logo de la comuna, hay un mensaje de la comuna, hay un slogan de la comuna. El mensaje de la comuna se está emitiendo constantemente, lo que nos ayuda a sentirnos parte de ese sistema, aunque no lo veamos, aunque no estemos todos los habitantes de la comuna juntos. Y ese mensaje es un mensaje de muchas maneras audiovisual y que involucra múltiples otros sentidos. Por lo tanto, a través de esos mensajes pertenecemos a redes más amplias. Lo mismo pasa saltando a la escala urbana, metropolitana, el Santiago como fenómeno. Santiago está en el cine, hay festivales de cine cuyo tema es la ciudad, ¿cierto? Donde puntualmente la ciudad es la carne del mensaje. Y la ciudad la podemos ver de múltiples maneras. ¿Cierto? Santiago delirante, Santiago en cien palabras, ¿cierto? Santiago como un lugar dinámico en los barrios donde se está experimentando con el arte callejero, Santiago una ciudad elitista, tiene múltiples nombres y esa identidad se construye en los medios. Saltamos después a Chile y Chile como parte de una comunidad global. También no podemos estar en todo el mundo al mismo tiempo, entonces nos construimos una imagen del mundo a través de los mensajes que nos llegan. Esos mensajes durante mucho tiempo, cuando yo estaba creciendo, por ejemplo, había que ir a buscarlo. Había que ir al cine, había que arrendar una película, había que buscar un programa de televisión que hablara de esto para que el mensaje audiovisual nos llevara y nos conectara a esa realidad más amplia. Pero hoy en día está en todos lados, constantemente entrando al alcance de nuestros dedos, ¿cierto? Entonces, esta construcción de realidad, paremos un minuto y veamos cómo es, ¿cierto? ¿Quién la está dictando? No podemos ser consumidores pasivos de este mensaje. No podemos ser consumidores que no tienen nada que decir con respecto a este mensaje. De ahí la idea de que esto es un ejercicio crítico ¿cierto? Es un ejercicio crecientemente crítico frente a cómo nos comunicamos y cómo aceptamos los mensajes que nos comunican. Voy a compartirles el PowerPoint. Esto está acá arriba. Share. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Acá. Bueno, la idea es que voy a partir mostrando algunas imágenes, ¿no es cierto? Primero que nada de cómo he percibido yo y cómo me ha marcado a mí esta idea de la comunicación. Ya, primero de la comunicación y después entrando a la idea de lo audiovisual. Yo soy, bueno, me presento para los que no me conocen, yo creo que aquí veo algunos nombres familiares que ya me han visto en algunos otros cursos. Me llamo Sebastián Yurjevic, soy arquitecto de la Universidad Central. me titulé el año 2002, entre el 2002 y el 2003 y he hecho bastantes cursos en la universidad. Uno de los cursos, digamos, que hice hasta este año, que en realidad ahora han cambiado un poco los profes, no han cambiado de lugar, fue el curso de introducción a la teoría que hacía en primero, de los cuales hice varios años y posteriormente también he hecho cursos con taller. El año pasado estuve con Eugenio Ferrer en taller 6, trabajando con los alumnos en proyectos de vivienda colectiva, vivienda social. También hice un curso de composición para primer año. Por lo tanto, en realidad me he paseado por varias asignaturas y varios temas. En mi vida profesional también tengo una oficina de arquitectura donde hacemos proyectos con mi esposa. Tenemos una oficina que se llama Común Arquitecto. Además, soy artista visual y trabajo, tengo un proyecto de arte visual de los cuales he hecho algunas exposiciones. Soy profe de taller en otra universidad y profe tanto en la carrera de arquitectura como de diseño. Hago clases de introducción al arte, de crítica arquitectónica, por lo tanto, me manejo en un montón de ámbitos. Por otro lado, también soy candidato a doctor en arquitectura de la Universidad de Wasea en Japón y de donde también obtuve mi máster en Fine Arts en diseño arquitectónico. Mi tema central en mi doctorado es el sentido o el significado o la comunicación de sentido y significado en la arquitectura con mención, ¿no es cierto?, y profundización en los temas de historia y teoría de la arquitectura. Por lo tanto, bueno, como ven en mi camino, que tengo un montón de cosas andando en realidad, me manejo con varios temas y varios temas me apasionan y debo admitir que si bien varios de estos temas, tanto los académicos, profesionales, artísticos, son de múltiples áreas, la arquitectura es el eje de todo, para mí, ¿no es cierto?, para mí la arquitectura es aquello que le entrega sentido a todas las otras partes de lo que hago. Por lo tanto, quiero también nunca perder la idea de que en este curso, cuando hablamos de comunicación audiovisual, si bien vamos a entrar hablando en términos bien generales, la idea es que empecemos también a afinar la puntería y ver cómo esto enriquece la experiencia de la arquitectura. ¿Ya? Ojalá las herramientas que vayamos adquiriendo y los ejercicios que vayamos haciendo crecientemente vayan profundizando nuestra comprensión de la arquitectura como un fenómeno que se expresa y se experimenta a través del medio audiovisual. Ahora, lo que les quiero mostrar es un poco mi interés por esta mirada crítica frente al fenómeno de la ciudad y algunos ejemplos de comunicación digamos audiovisual que para mí son significativos y que me gustaría que los viéramos desde un punto de vista crítico porque los tres son tres casos son casos de construcción de realidad a través del medio audiovisual. ¿Ya? Son casos de mensajes críticos desde el medio audiovisual. Vamos a ver pequeñas escenas de tres películas dos de las cuales son animación japonesa. Yo tengo que admitirles que junto con mi cariño por Japón por haber vivido allá tantos años soy un amante de la animación japonesa realmente fanático. A mí casi 50 años todavía cultivo este hobby tanto el manga los cómics y últimamente me he estado metiendo en la música japonesa también como una manera de no perder el idioma porque gracias a Dios pude adquirir el idioma japonés y no lo quiero perder. Por lo tanto el medio audiovisual también para mí es una manera muy entretenida de mantenerme conectado con este país lejano. Uno de mis trabajos durante la durante la mi estadía ya que fue desde el 2004 hasta el 2014 donde hice mis estudios de maestría y mis estudios de doctorado fue el registro fíjense y yo creo que una de las primeras maneras en las cuales entré a registrar desde lo visual fue la fotografía. ¿Alguno de ustedes tiene el hábito de tomar fotos? Es un hábito que ahora se ha ido perdiendo ¿no? A mí me gusta los teléfonos han hecho como un doble un doble como una doble cosa con esto y ha hecho que las fotos sean parte de nuestra vida como nunca antes pero también de alguna manera han hecho que las fotos como que importen menos. Yo me acuerdo de cuando yo estaba digamos estudiando en la universidad yo tenía que revelar las fotos entonces para mí sacar fotos para un trabajo de la universidad quería decir ir con mi cámara que tenía que enfocar sacar las fotos llevarlas a revelar eso costaba plata entonces cada vez que uno revelaba se gastaba no sé cinco mil pesos y recibía ahí las fotos y después las fotos había que pegarlas en la lámina después recuperar las fotos para que no se dañaran fotocopiarlas para irlas interviniendo entonces nuestra relación con la foto era un poco distinta hoy en día con el teléfono la foto se ha convertido en un poco irrelevante salvo que nosotros nos fijemos como objetivo fotografiar con la intención de imprimir reproducir intervenir ¿no es cierto? no la foto que uno al final si uno ve en el teléfono ¿cuántos de nosotros no tiene cientos de cientos de fotos que nunca más va a revisar ni a ver ni le sirven para nada pero no las quiere borrar porque realmente la foto ha perdido esa intención los invito quizás los ejercicios que vamos a hacer a volver a recuperar la foto como intención y sacar fotos con ojo de intención bueno esta foto como ven acá esta imagen que ven ustedes que también la tomé yo la tomé desde un edificio que está al frente del ex mercado de pescado de Tokio este es el gran mercado central es como la vega o el mercado central de Santiago centro era porque lamentablemente ahora desapareció con mayor razón mi registro ahora tiene una importancia tremenda porque este este mercado desapareció ¿no es cierto? lo votaron y ahora están haciendo ahí un conjunto de oficinas este durante bastante tiempo fue el terreno más caro del mundo y tenía un proyecto de baja densidad que era este mercado construido en el año 36 sobrevivió la guerra sobrevivió los ataques americanos sobrevivió la burbuja inmobiliaria que azotó Japón durante los 80 y 90 y cuando yo fui para allá el año 2008 ya estaba siendo discutida su desaparición por lo tanto quise trabajar acá quise hacer mi proyecto de máster en este lugar y una de las maneras de entrar ¿verdad? a este lugar fue a través del registro fotográfico ¿no es cierto? y me empecé a dar cuenta que en realidad el registro fotográfico se queda corto fue una de mis reflexiones cuando hice este proyecto porque en realidad todos los mercados son esta es una foto también mía todos los mercados son fenómenos dinámicos ¿ya? son fenómenos profundamente dinámicos son fenómenos que involucran el movimiento donde hay un montón de capas de cultura que empiezan a interactuar son en realidad un asalto a los sentidos lo que ustedes están viendo acá que ocurre dentro del mercado de pescado aquí por ejemplo lo que les estoy mostrando son algunos de los edificios refrigerados donde se guardan un montón de estos pescados que se subastan día a día ustedes pueden entender con el consumo de sushi con el consumo de atún y de distintos pescados que tienen los japoneses con el valor que le atribuyen a este material la cantidad de plata que se transa en este mercado es gigantesca y esta subasta que ustedes están viendo acá es la subasta de atún que es el pescado como por excelencia más valioso de Japón ¿ya? por lo tanto este pescado se subasta a diario y se vende en las calles de Tokio ¿ya? se vende en las calles de Tokio y una de las cosas ¿no es cierto? que me di cuenta es que en realidad para experimentar y entender este mercado el caos de este mercado es necesario entrar a otro medio que es un medio que por lo menos pueda registrar el movimiento y el sonido que son en efecto el medio audiovisual ¿no es cierto? esto es un fenómeno que debe registrarse desde el cine o desde la película ¿ya? y es ahí uno de los contactos más importantes que tiene quizá el medio audiovisual con nuestra disciplina y es que logra registrar la experiencia de la arquitectura que es multisensorial ¿cierto? el medio audiovisual logra comunicar movimiento sonido ritmos y colores logra comunicar atmósfera ¿verdad? algo que la fotografía en realidad se queda corto mi proyecto de cierta manera trataba de recuperar o trataba de de retener ¿no es cierto? a través de la transformación del mercado algo de ese dinamismo ¿cierto? pero nuevamente vemos la limitación del medio arquitectónico ¿verdad? el medio arquitectónico es muy bueno para mostrar utopías a través de sus dibujos a través de sus dibujos que ocurren dentro de ellas son profundamente humanas y orgánicas de la misma manera que todo proyecto al final es un estado previo a la vida quizá el medio audiovisual es una ventana a esta vida ¿cierto? a a a a graficar y a comunicar una experiencia un aspecto fenomenológico fenomenológico quiere decir asociado a la experiencia que nos ofrece la ciudad y la arquitectura bueno estando en Japón ¿no es cierto? una de las una de las digamos una de las gracias que que en realidad fue ir y participar ahí fue conectarme con distintos medios a través de los de los cuales los japoneses ¿no es cierto? los artistas japoneses tratan de comunicar experiencia pero al mismo tiempo instalar una mirada crítica sobre la realidad ya un poco quedamos de acuerdo con que cualquier mirada sobre la ciudad desde nuestra disciplina al final más que expositiva ojalá sea crítica eso quiere decir que ojalá sea argumentativa por lo tanto muchas veces el mensaje audiovisual diseñado por por un artista por un cineasta por un arquitecto contiene no solamente información expositiva ¿verdad? información que nos sirve como para informarnos de algo sino que nos tratan de transmitir un conjunto de valores ¿ya? en el mejor de los casos quizá los buenos mensajes audiovisuales no solamente comunican una realidad sino que tratan de comunicar un set de valores que el autor tiene con respecto a esa realidad ¿qué podemos entender por valores? de repente alguno de ustedes me podría decir que entiende por la palabra valor un valor personal ¿aló? digan lo que se les ocurra no hay problema ¿qué sería como un set de valores personales? yo creo que algo que te mueve por ejemplo algo que te mueve algo que te importa un set de ética ¿no es cierto? un set de conceptos éticos con los cuales formamos nuestra vida ¿no es? ¿me representa? ¿sí? ¿perdón? sí en la primera diapo es que a mí me sale en la primera diapo no sé si la ha cambiado sí la ha estado cambiando está en la primera diapo a mí sí en la universidad ya creo que ya sé lo que pasó esperen un segundito déjenme como les digo Teams requiere un poco de aquí ya dejo de compartir acá tengo que compartir acá nuevamente poner pantalla completa y desde Teams compartir la pantalla completa eso era lo que tenía que hacer por eso se había ido al otro lado entonces tenemos esta es la imagen ya ahí debería estar estar pasando la diapo ¿no? ¿podrían avisar si lo ven? sí esto es lo que yo les mostré este es el mercado ¿verdad? y estos son mi registro fotográfico temprano que tenía que ver con transmitir un poco la imagen o la atmósfera industrial de este lugar posteriormente ¿no es cierto? la vida que ocupa este lugar y para mí de cierta manera quizá lo estático o idealista que era el proyecto de arquitectura al final y cómo lo muestra y que idealmente el medio audiovisual quizá nos permite meternos más en aquello que es la vida de las cosas la vida de la arquitectura o el fenómeno o la experiencia de la arquitectura y que también podemos transmitir de una manera crítica ¿ya? les quería mostrar tres cortos que para mí específicamente desde el cine transmiten o construyen de alguna manera valórica la experiencia de la ciudad en el futuro por ejemplo ¿ya? la experiencia de un Tokio del futuro pero también la experiencia de un Los Ángeles del futuro ¿ya? a través de tres películas puntualmente Ghost in the Shell que ven acá el fotograma del inicio Akira y Blade Runner la película del año 84 ¿ya? cada uno los cineastas lo que hicieron fue construir una manera de introducirnos en la ciudad y de alguna manera hacernos una idea de esa realidad ¿ya? y lo que quiero es que los veamos y después un poco conversemos de las opiniones que emergen de lo que estos cineastas o artistas quieren transmitir acerca de la arquitectura ¿ya? para eso también les pido un pin de paciencia tengo que salir de compartir pantalla tengo que abrir los videos porque no me los dejó introducir al final en Photoshop tengo que verlos perdón en el en el PowerPoint tengo que verlos desde afuera y ahí se los voy a poner vamos a partir por antes de partir vamos a pararlo y desde acá tenemos que compartirlo con ustedes desde Teams avísenme si escuchan el sonido porque creo que tengo que apretar algo para que el sonido se active ya tiene que ser el video creo que tengo que transmitir la pantalla ven se ve la pantalla con el video ¿no? sí y díganme si escuchan el sonido no no, no escuchan el sonido nuevamente paciencia esto lo vamos a resolver si no es tan complicado si me acuerdo como era compartir sonido tiene que estar acá stop recording dial pad full screen gallery aquí aquí en micrófono stop sharing creo que cuando le sale la opción de compartir pantalla aparece ahí está sonido el computador ya lo vi ya entonces ahora estamos compartiendo tenemos nuestro video en primera en primera ya ahora lo vamos a escuchar bueno música y imagen son un conjunto recuerden que es audiovisual así que también una opinión acerca del sonido sería interesante que es Gracias. 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 La policía que es robot, esa señorita que aparece de repente mirando con tanta intensidad, es un policía y ella es un robot y están buscando a un supuesto asesino que está oculto en esta ciudad. Y esta secuencia aparece como una reflexión. Aparece de la nada, en un minuto la trama se detiene y nos sumergimos en tres minutos de esta secuencia de imágenes y esta música. Que no aportan a la trama. Por lo tanto, la pregunta, la pregunta obviamente de la gente que analiza esta película, ¿cuál es el propósito de esta secuencia? ¿A alguno de ustedes se le ocurre cuál podría ser el propósito de mostrar una secuencia como esta? Es que el video muestra con tópicas, según los conceptos que trata la ciudad con tecnología, pero bien está destruida, está mal cuidada, los colores fríos, las emociones de la gente. Totalmente, ¿verdad? Más que con la trama, lo que está transmitiendo esta secuencia, desde la construcción de realidad, es conceptos. Este mensaje audiovisual que vimos, en realidad su tarea es comunicarnos conceptos. Como por ejemplo el compañero dice, la muerte, ¿o no? Tú dices que la ciudad se está muriendo, que hay una decadencia y un renacer también. Sí, una especie de distopía social. Una especie de distopía social, ¿no es cierto? Un sistema que no está funcionando bien. Tomando la idea de sistema, por ejemplo, uno de los sistemas que aparece es el sistema de transporte de la ciudad. Hay varios ejemplos que muestran distintas partes de la ciudad. Como que por los fragmentos podemos entender el todo. Y una de las cosas que muestra son los sistemas de transporte. Muestra un avión, muestra los barcos, gente caminando a pie, camiones, buses, ¿no es cierto? Por lo tanto, por una parte construye su mensaje a través del registro, por ejemplo, del sistema de transporte. ¿Qué otro sistema aparece? Por ejemplo, el que estamos viendo ahora. El sistema, exactamente, muy bien. ¿Quién dijo eso? Javier. Javier, te pasaste. El sistema de trabajo. Aparece, por ejemplo, cómo se construyen los edificios, gente vendiendo y comprando, ¿no es cierto? Aparecen los sistemas económicos de la ciudad. ¿Cuál otro sistema aparece? ¿Algún otro que aparezca ahí como acusado? Otro que a mí me interesa mucho y que aparece es el sistema de valores sociales. ¿No es cierto? De repente aparecen unas vitrinas como esta, muy lujosas, y se contraponen con el río lleno de basura. Por ejemplo, ¿cuál será el mensaje de esta conexión entre este barco que se ve como antiguo, un barco pobre, de un pescador, por ejemplo, si es que se puede pescar en esta ciudad? Y esa vitrina de maniquíes como de metal, ¿no es cierto? ¿Qué contraste entre esta parte que es profundamente eléctrica y esta parte que es profundamente análoga, ¿no es cierto? Como de madera, de goma, de... Hay un constante contrastar en este pequeño montaje que hacen los cineastas, que están considerados como una de las secuencias más importantes del cine, es una secuencia súper, súper importante. Veamos la otra. Vamos a ver otra. Espero que todos estos casos de estudio, Ghost in the Shell, va a quedar ahí como tarea para verla, tienen que verla para irla integrando como un referente. Vamos a poner la siguiente. Habíamos visto Blade Este clip No sé si esta la han visto Le es familiar esta, como Katsuhiro Otomo nos está empezando a mostrar esta ciudad ¿La conocen esta o no la han visto? Bueno, Delaytense Delaytense con esta secuencia animada, análoga, aquí no hay una gota de trabajo digital completamente pintada a mano ¿Qué nos, qué realidad nos construye esta ciudad? Delaytense con esta secuencia animada, análoga, 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 análoga I could ride it Yeah, yeah, don't make me laugh Maybe when you downed your first clown developments erst tienen a screen It's not a secuencia animada, análoga, 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 ofert super ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Gutthick? Eh... ¿Qué esperas? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, waiter! ¡They've escaped into the alley! ¡Follow me! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, capsule! ¡That's what it came! ¡Come on! ¡Ah! 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 ¡Hey, what's that? Huh? This is Unit 375, reporting gang war between bikers near Intersection 12 of Expressway 14. Request emergency backup, Unit 375 proceeding. It's the cops. Just when my coil's reaching the green line. Okay, let's ride. Yay! Damn it, come on. Well, it's a very good image to end here at the end. I think the first image we saw, the first sequence, is not ambient in Tokyo. We know that a city is a Japanese city of the future, but we don't know if it is Tokyo. Obviously, the architecture, the channels, suggest that other cities. Tokyo doesn't have that amount of channels as it appears in that movie. But this is supposed to be neo-Tokyo. So, the metropolitan values that appear here have more to do with that city in particular. This is the city later on a hecatombe nuclear, psico-nuclear, that in reality no se sabe muy bien de dónde viene. Que el misterio se va develando con la película. Pero, por ejemplo, uno de los objetivos de esta secuencia, que sin duda tiene una trama, nos muestra a los protagonistas, Tetsuo, Kaneda, ¿no es cierto? Que son los protagonistas de esta película, pero también muestra otro protagonista, que es la ciudad, que es Neo-Tokyo. No sé si hay algunos valores que saltan a la vista o algunos conceptos que quedan después de ver esta secuencia. ¿Cómo se podría describir esta nueva metrópoli? Esta escena se familiariza mucho con la temática de Blade Runner, del mundo corporativo, el cyberpunk, que contrasta con este mundo delincuencia, pero que también conviene con la tecnología. Tienes toda la razón. Por un lado está el mundo de la delincuencia, que es un mundo que existe en nuestro mundo. Y, por otro lado, el mundo corporativo, que es también real, de nuestro mundo, pero después tiene el aspecto más de fantasía que tiene que ver con el avance tecnológico. Eso sería el cyberpunk, ¿no? Eso sería como el cyberpunk o la ciencia ficción como la que estamos viendo acá. Y yo creo que estas películas tienen algo de cyberpunk, ¿no es cierto? Sin llamarse cyberpunk. El cyberpunk es un invento más norteamericano. Bueno, pero los japoneses tienen su versión, que tiene que ver con esta ciencia ficción tecnológica, pero cuyo marco son problemas sociales del presente. Como, por ejemplo, el problema de la delincuencia, el problema del mundo corporativo. Hay algo de las drogas, ¿no es cierto? Acá también la delincuencia y las drogas. El avance tecnológico como poder, ¿no es cierto? Como una muestra de poder, ¿verdad? Como una muestra de la vida eterna, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que estas temáticas son todas contemporáneas también. Nosotros podemos ver esta película, que es una suerte de reflexión en el futuro, pero nos importa y nos interesa porque refleja los problemas del presente. Nosotros tenemos los mismos problemas que aparecen acá en Akira. Pero también, y esto es interesante, también tenemos una ciudad que se nos muestra como la ciudad de Akira, que es Teneo Tokio. ¿Qué relaciones podemos establecer entre nuestra ciudad y la ciudad que nos muestra Teneo Tokio? ¿No es cierto? ¿Qué equilibrios y qué desequilibrios? Por ejemplo, yo creo que Teneo Tokio, igual que Santiago, es una ciudad profundamente segregada, ¿o no? ¿Podríamos extraer eso? Tiene una cara oficial llena de luz, como la que vemos acá, pero mientras bajamos, ¿verdad? Mientras bajamos, 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 aparece otra, una realidad distinta a nivel de suelo, ¿o no? Está como más estratificado, en ese sentido. Sí, Santiago quizá, y esto es un súper buen análisis que podemos hacer entre imagen, comunicación audiovisual y la forma de la ciudad. Mira que entretenido lo que hizo el compañero. Acá vemos una ciudad estratificada por estratos, de abajo hacia arriba. Pero quizás Santiago estratifica del centro a la periferia. Que es una manera distinta de estratificar. Por lo tanto, quizás, para mostrar la realidad de una ciudad que tiene centro y periferia, mostraríamos distinto el conjunto de imágenes para comunicar ese sentido. Vamos a salir de acá, vamos a ver la última, que justamente es Blade Runner. Puros clásicos. También Blade Runner queda como encargo para que las vayan viendo. De repente ahí, en Netflix, busquen algunas de estas películas por si están. Esta aquí también vamos a ver una manera de entrar a entender la ciudad. Y quiero, acá es súper importante, porque vamos a ver también al actor de la ciudad. No solamente la ciudad como un personaje, sino que tanto como aparece Tetsuo, aparece la policía contemplando estas escenas desde afuera. Aquí también va a aparecer el actor, ¿no es cierto? El personaje y cómo se inserta dentro de este mundo. Tulsión. Tengo algo que hace la ciudad. 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 Tengo algo que hace несколько地Controst shields. ¡Gracias! 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 Next subject, Kowalski-Leon. Engineer, waste disposal. File section, new employee, six days. Calling Mr. Webber. Come in. She goes. A new life awaits you in the off-world colonies. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. The chance to begin again in a golden land of opportunity and adventure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ¡Gracias! Vamos a dejar acá algunas de estas imágenes importantes, especialmente estas con las gigantografías, ¿no es cierto?, que son súper interesantes. Obviamente Los Ángeles no es Tokio, ¿ya? Y la ciudad que nos muestran Ridley Scott, ¿no es cierto?, desde el ingresar, ¿no es cierto?, el ingresar a la ciudad, cómo nos mueve, cómo nos muestra la ciudad desde el auto, cómo nos mete al nivel de la calle entrando al mundo corporativo. Obviamente la pelea, claramente, entre el mundo corporativo y el mundo social, ¿no es cierto?, en esta suerte de capitalismo llevado al extremo, es clara, ¿no es cierto?, eso es uno de los conflictos. Pero el conflicto también se representa a través de la combinación cultural. Por ejemplo, ¿qué cultura le salta acá como preponderante en Los Ángeles? Porque Los Ángeles, veamos la historia, Los Ángeles es una ciudad colonial española, pasa a ser parte de Estados Unidos en el siglo XIX, y ahora se transforma en el centro de la cultura, digamos, cinematográfica durante el siglo XX, y ahora que estamos en el siglo XXI, se supone que Blade Runner ocurre el año 2019, o que ustedes no lo crean, ¿qué pasó?, ¿qué historia podemos construir con lo que nos muestra Ridley Scott? ¿Por ejemplo, desde la energía, desde los combustibles, desde cualquier idea que se le ocurra de esta multicapa que nos presenta Ridley Scott? Es que en este caso no se aprecia, pero los habitantes tengo entendido que son como robots híbridos, los replicantes, si no me equivoco. Ah, sin duda. Entonces, hay una relación entre lo natural y lo artificial, en este caso. Ok, eso es verdad. No aparece en este clip, pero sin duda que uno de los temas centrales es el tema de qué es lo que es estar vivo a través de estas inteligencias artificiales que habitan cuerpo. Pero desde lo puramente urbano, así solamente viendo la ciudad desde el cine, ¿qué conflictos podemos percibir, por ejemplo, que ahora no están, digamos? No sé si a alguno de ustedes le salta, por ejemplo, le llama la atención el nivel de la calle o esta imagen. ¿Qué cosa le llama la atención? Por un lado, la arquitectura, que son los grandes rascacielos, que siempre están de noche, y los colores fluorescentes. Y la temática como asiática que hace relación a los futuristas. En efecto, la temática asiática. La temática asiática y desde la arquitectura, de hecho en esta imagen vemos que Los Ángeles todavía retiene el Art Deco. Por ejemplo, a pesar de su pirámide, ¿no es cierto?, a pesar de este futurismo exacerbado, este edificio sigue siendo un edificio Art Deco. Lo vemos por su moldura, retiene algo del estilo original de Los Ángeles que, como es una ciudad que se desarrolló a principios del siglo XX, tiene en su ADN la arquitectura Art Deco y después la modernidad, ya la gran arquitectura moderna americana se presenta por primera vez en California probablemente, con las arquitecturas de las residencias de la gente con mucho dinero, las casas de Frank Lloyd Wright, y después va penetrando en el mundo del este, en Nueva York, etc. Pero el modernismo americano es un modernismo de la pradera y un modernismo de la costa, de la costa oeste. Después hace su aparición fuerte en la costa este. Pero acá, sí, vemos por un lado la arquitectura, el rascacielos, que sigue siendo parte del lenguaje americano, pero tú muestras la influencia asiática como el futuro. ¿Por qué no desarrollamos un poquitito más eso, no es cierto? Aparece la idea de esta mujer que claramente es asiática, el policía acá a nivel de calle, no es cierto, todo tiene una suerte de terminación asiática. El neón es como el neón que veíamos en la primera película, no es cierto, los dragones. ¿Qué idioma está hablando este caballero el que le vende los fideos? Este caballero de acá. ¿Detectaron el idioma? Yo sé que es difícil, pero ¿detectaron el idioma? ¿O lo que dice la chequeta de esta señorita? No, yo por lo menos no. La influencia que vemos acá es japonesa, es Japón. Japón es el agente que parece haber dominado la costa oeste de los Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿por qué y cómo? ¿Por qué en la visión del futuro de Ridley Scott, Japón domina culturalmente California? Me gustaría que nos preguntásemos eso, porque es una manera de informar críticamente el futuro con información del presente. Ahora no tenemos los mismos indicios de que es Japón el que va a dominar culturalmente Estados Unidos, sino que, ¿qué otro país asiático? China también. China, ¿verdad? No es cierto, hoy en día el gran actor de Asia es China, no Japón. Pero en este mensaje audiovisual, que podemos denominar un mensaje crítico del futuro, es Japón el que domina el panorama cultural de Estados Unidos de la costa oeste. Mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que en esta visión del futuro, Japón domina culturalmente California, y no China? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la visión crítica de Ridley Scott? ¿Cómo está construida? La película, como es de los 80, está construida con la realidad de los años 80. Y es un futuro visto desde la óptica de los 80. Y en los 80, Japón era una potencia económica. Y ustedes van a ver, si ven películas o el cine de los años 80, que de alguna manera toque o roce Asia, la burbuja inmobiliaria económica japonesa, que en ese minuto estaba en auge, había transformado a Japón en un país expansionista económicamente. Al punto de que había penetrado todas las esferas culturales de América. Había introducido sus automóviles, había introducido sus televisores. Hoy en día decimos Sony, Mitsubishi, Honda, sin ningún problema. Pero en los años 80, durante las recesiones que Estados Unidos vivió, durante los 70, el ingreso del auto japonés a Estados Unidos fue extremadamente crítico para la economía norteamericana. Comprarse un auto japonés en los 80, algunos lo igualaban a la traición, a realmente estar traicionando la economía americana. Porque en ese minuto no había una sinergia como la que tenemos hoy en día entre los mercados asiáticos y los mercados americanos. Eran mutuamente excluyentes. Hoy en día son mucho más sinérgicos. Los autos se arman en Estados Unidos, los autos de Estados Unidos se venden en Japón. Estados Unidos pudo lograr producir automóviles competitivos que pudieran venderse en Asia. Pero antes de eso, en los 80, era puntuamente excluyente. Por lo tanto, se veía que Japón en algún minuto iba a dominar culturalmente Estados Unidos por su potencial económico. Esto es antes del derrumbe de la burbuja de los años 90. El derrumbe de la burbuja y la eterna recesión de Japón hicieron que este futuro fuera imposible. Pero quedó como un testimonio, ¿no es cierto? Esta película queda súper interesante, como un testimonio crítico del futuro visto desde la óptica de los 80. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de cómo el mensaje, ¿verdad? El mensaje audiovisual está construido críticamente con los elementos que tenemos a nuestra disposición. Y, de cierta manera, esa tradición es histórica. Las tres películas que vimos toman prestado, toman prestado mucho del fenómeno del cine noir. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado hablar. El fenómeno del cine noir, o negro en francés. Noir quiere decir negro en francés. Es una manera de hacer un mensaje audiovisual específico que se alimenta de una cierta influencia. En el caso del cine noir, tiene que ver con la influencia de la creciente distancia o la creciente crisis entre el hombre y su contexto. Durante el auge económico de los años 30, 40 y 50, una de las cosas que pasó fue la suburbanización de Estados Unidos. Los centros de las ciudades se despoblaron de vivienda y solamente quedaron los barrios pobres en el centro. Esto es distinto un poco a lo que pasó en Chile, aunque tuvimos un proceso relativamente similar con el éxodo de la élite chilena del centro al oriente. Por lo tanto, tenemos barrios extremadamente lujosos en el centro de Santiago, pero que en este minuto albergan ferreterías, restaurantes chinos, que nos muestran un poco cómo hay una crisis entre la ciudad y el usuario. Y una de esas crisis es la renovación de uso. Y el cine noir emerge en un minuto donde está extremadamente crítica la relación entre el usuario y la ciudad, en el punto de que, de cierta manera, el hombre ya no puede usar la ciudad como una herramienta de identidad. Por lo tanto, el noir trata de recuperar o reconstituir la relación entre lo que el hombre hace y lo que el hombre es. Por lo tanto, los héroes noir son héroes blanco y negro, de principios profundos o ambiguos. Instala la idea del territorio gris moral, donde ya no tenemos referencias o puntos de referencia físicos para construir nuestra identidad. Y de cierta manera, Blade Runner, Akira y Ghost in the Shell toman prestada de esta tradición cinematográfica para construir su crisis de significado a través de sus ciudades, a través de su espacio urbano, donde también la ciudad y el usuario adquieren una distancia tremenda. ¿Cierto? El hombre, al final, ¿cómo construye su identidad en un contexto como este? El mensaje, el mensaje al final postmoderno de la animación de Akira, de Blade Runner, denotan que ya la historia, el progreso y por ende la identidad del hombre no es lineal y no es eternamente progresista, sino que se va volviendo cada vez más fracturado y fragmentario, adquiriendo elementos identitarios de distintos puntos. Nuestras coordenadas identitarias son complejas y mixtas. Ninguno de nosotros se resume con una palabra. Ustedes, los alumnos, yo el profe, somos seres postmodernos y complejos, compuestos de múltiples influencias. Ghost in the Shell plantea esta idea de que una ciudad fragmentada, como la vemos acá, de múltiples sistemas que funcionan bien y mal juntos, es una metáfora del ser humano, cuya identidad también es resultado de múltiples sistemas que no siempre funcionan bien. De hecho, literalmente, acá nuestra policía robot, a través de un traje de camuflaje, se está fundiendo con la ciudad, uniendo su identidad a la ciudad. Lo que es un mensaje bastante interesante, ¿no es cierto? Nosotros, obviamente, en la construcción de nuestro mensaje tenemos que volver a revisar, ¿no es cierto?, qué quiere decir el signo, ¿no es cierto?, qué quiere decir el signo o cómo construimos signo. ¿Ya? Con esto voy a terminar y les voy a dar la palabra a usted, ¿ya? cómo se construye el signo que interpretamos de la realidad. Nosotros lo que acabamos de ver ahora son películas, ¿verdad?, pero las películas de cierta manera se construyen con signos, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que entender o manejar de manera elemental este triángulo y siempre hablar de los significados que se ocultan atrás de los mensajes. Pierce, que es uno de los primeros semiotas, ¿verdad?, uno de los primeros en establecer la idea o la teoría del signo desde Francia, perdón, desde Estados Unidos, trata de identificar un sistema de significación que podamos aplicar a textos, pero hoy en día esto también lo podemos aplicar a cualquier mensaje, ¿ya? El triángulo de Pierce indica que hay tres partes en cualquier mensaje o en cualquier comunicación, ¿ya? Uno es el objeto comunicado, el objeto existe de manera real, ¿ya? el objeto que se está comunicando. Por otro lado, existe el representamen, ¿no es cierto?, que es aquello que representa el objeto, ¿ya? Aquello del lenguaje que representa el objeto. Por lo tanto, tenemos dos cosas que no son lo mismo. Uno es el objeto y lo otro es el lenguaje que representa el objeto. Son dos cosas que existen separadas. Y por último, el interpretante, que es el mensaje que se extrae del objeto y su lenguaje, ¿ya? Siendo como más concreto, yo sé que esto ustedes lo van a estudiar con más detalle en semiología. ¿qué quiere decir eso de manera concreta? El objeto es la casa, es el objeto, es la cosa, una casa, ¿no es cierto? Yo la puedo tocar, es de ladrillo, tiene techo, tiene puerta, tiene ventana, ¿no es cierto? En el lenguaje, y los lenguajes son múltiples, está la palabra casa. Pero no solamente la palabra casa, hay muchos representámenes de casa. Está la palabra casa, están fotos de una casa, ¿verdad? De cierta manera podemos decir la casa en una canción, si alguien puede cantar la casa, la casa en el cine, ¿verdad? La casa en el cómics, estamos rodeados de múltiples, múltiples, múltiples articulaciones lingüísticas de casa. ¿No es cierto? Por lo tanto el interpretante entre el objeto casa, ¿no es cierto? La cosa que vivimos, que experimentamos, y el lenguaje de la casa, y sus representaciones infinitas que podemos encontrar en los medios, nos hacemos un concepto. De casa. El interpretante desde el objeto que existe en la realidad y las representaciones de ese objeto a través del lenguaje construye un concepto en su mente, un concepto que incluye múltiples casas. Nuestra casa no se limita al ladrillo y el techo. El concepto de casa que interpretamos no se limita tampoco a la casa en la película que vimos o en el cine de la casa. Y por eso nosotros tenemos una relación compleja con el concepto casa, porque significa hartas cosas. Lo más interesante, por ejemplo, es empezar a desmarañar el concepto casa que cada uno de nosotros tiene. y cuáles son los elementos tanto del lenguaje como de lo físico que constituyen ese elemento casa. Por lo general, yo cuando era chico crecí en una casa de ladrillo pintado. Mi papá se compró una casa y ahí yo pasé mi infancia. Por algún motivo, haber dormido cuando chico al lado de un muro de ladrillo a la vista, como que para mí materialmente el ladrillo a la vista, la textura del ladrillo es parte del repertorio de cosas que tengo cuando hablo de casa. Y de cierta manera para mí siempre ha sido interesante cuando la casa que ahora la vemos tan tecnológica de hormigón, de metal, de cristal, vuelve a conectarse con esos materiales porque para mí es parte de la construcción del concepto casa, del mensaje. Es distinto también para ustedes probablemente. Es distinto para alguien por ejemplo que vive en una casa que tiene muchos conflictos, una casa que está mal ubicada, una casa que queda lejos del centro de la ciudad o una casa que está cerca de todo, un departamento, una casa, una parcela, también son distintas maneras de experimentar el concepto y construir nuestro concepto casa. Por lo tanto es muy interesante este triángulo de Peirce. Obviamente tal como veíamos todas las películas que vimos ahora se alimentan de un objeto. Por ejemplo el compañero decía la corporación, la corporación es una cosa, la fábrica, la tecnología es una cosa, ¿verdad? El bajo mundo y la delincuencia también son cosas, pero también las películas que vemos a través del concepto noir construyen un lenguaje de esas cosas, un lenguaje que intersectan con el objeto y posteriormente nosotros como telespectadores, ¿no es cierto?, como experimentantes del mensaje audiovisual construimos nuestro concepto. Y por último, la relación directa entre estos tipos de mensaje, estos tipos de realidad constituyen un distinto tipo de signo. Por lo tanto, la interacción entre la palabra, el lenguaje y el objeto tienen que ver con el signo que es un tipo índice que vamos a ir desarrollándonos después. el objeto cosa y su interpretación crean el ícono donde el objeto es íntegramente ligado a su interpretación es el ícono y el concepto de algo o el lenguaje de algo se interpretan a través del símbolo o también la metáfora. Entonces, también vemos que estos tipos de realidad interactúan distintos entre ellos. Vamos a parar acá la próxima semana vamos a cubrir un poquito más de teoría y vamos a ver otros casos y les voy a pedir un encargo pero antes de ver el encargo quería conocerlo a ustedes nos quedan como 10 minutos me gustaría que como somos poquitos alcanzamos a de repente comunicarnos entre nosotros y contarnos quiénes somos y por qué nos interesa este ámbito de la comunicación audiovisual y sus interacciones contemporáneas postmodernas les doy la palabra a ustedes chiquillos Anaís si tiene el micrófono y puede de repente contarnos qué te apasiona o te interesa este mundo de la comunicación audiovisual Tiare ¿aló? ay no sé profe yo creo que es un material súper bueno que se puede aprovechar ya no sé como herramienta te interesa digamos sí y las películas que vimos te llamaron la atención los videos que vimos hoy día sí no es mucho mi estilo no lo voy a mentir pero era interesante como descubrir nuevas cosas lo importante y bueno lo que vamos a ir como formándonos también es que estos son mensajes que no son solamente entretenidos sino que creo yo son mensajes que son un poco importantes por nuestra condición postmoderno sobre todo nos toca vivir en la postmodernidad aprender o entender de estos valores algo que también nos ayuda a informarnos Héctor Héctor Contreras si profe si tu interés o pasión por lo audiovisual mi interés más allá en el sentido de que pienso que más adelante va a tener una gran importancia ya que todos están en el medio de la tecnología entonces como de aprender a utilizar bien las cosas con respecto al audiovisual más que encima la arquitectura es muy visual uno asienta el proyecto enseñando no con palabras entonces creo que va a ser un gran material y me servirá mucho bueno vamos a procurar también orientarlo para allá Benjamín Duarte hola profe hola Benjamín si si lo encuentro bastante interesante como se como plantea el curso y como nos puede ayudar también en nuestros proyectos también como plantear el mismo proyecto de una forma diferente como la hemos planteado en este tiempo una visión crítica sería interesante y vamos a ir construyendo ahí intención en el mensaje eso es lo más importante María Ignacia González me gustó mucho como la temática del curso y la verdad que me llamó mucho la atención el último corto que vimos ese fue el que más me llamó la atención me dejó así como intrigada te invito a verla si las podís pillar en youtube yo creo que por ahí podís pillar en alguna de estas páginas Cuevana Blade Runner es muy interesante Javier Serra yo dejé el curso porque el semestre pasado tomé un lectivo con ferrer que se llama ciudad del futuro y arquitectura anticipación entonces los temas que trataron acá igual son similares en algún aspecto ah estupendo que bueno Blade Runner y ese tipo de películas que muestran como una proyección del futuro la utopía la distopía y los conceptos teóricos también ah total ahora la idea es que tomemos ese conocimiento también con los compañeros y lo vayamos desarmando como desmantelando para entender la mecánica de la construcción de la utopía eso es el mensaje audiovisual se construye con música con guión con storyboard con distintas maneras de armar una narrativa y llevarla a lo audiovisual les voy a pedir un encargo chiquillo un encargo muy sencillo muy fácil recuerden que todos los encargos que hacemos en este curso tienen que ser desarrollados en formato A3 porque después pasan directo al portafolio ya y se trata de este material creo que está todavía tengo que compartir la pantalla completa brevemente también voy a dejar este pdf en el aula virtual para que lo puedan ver ya les solicito que traigan diagramado en un formato A3 sugiero este formato puede ser otro siempre y cuando quede bien enunciado que traigan tres piezas audiovisuales que ustedes sientan haya sido importante en el desarrollo de sus vidas ya pueden ser cualquier pieza de arte audiovisual cine música cómics animación lo que sea que ustedes sientan haya sido significativo o importante en su proceso de crecimiento o de estudio tráiganlo y preséntenlo como uno de los referentes que siempre revisan o que siempre se acuerdan fue importante a la hora de crecer o de estar en el colegio quizá era una película importante para ustedes que veían con sus hermanos la primera vez que vi una película de ciencia ficción mi video de música favorito por algún motivo y van a escribir una breve descripción de por qué y cómo este material audiovisual importa ya por qué significativo ok eso lo vamos a traer para el miércoles 7 de abril y les voy a pedir que lo presenten compartiendo la pantalla ok ¿tienen alguna duda? sí por ejemplo puede ser un fragmento una imagen de alguna película eso se refiere o no y analizar sí puede ser un fragmento de una película puede ser un fragmento de una animación puede ser un fragmento tiene que ser un material audiovisual eso quiere decir que lo percibimos a través de imágenes que se mueven en la pantalla y las escuchamos puede ser una animación de arquitectura ¿cómo? un videojuego puede ser un videojuego lo que ustedes encuentren obviamente los videojuegos son y la realidad virtual son herramientas audiovisuales por lo tanto cualquier cosa que para usted haya sido significativo los invito a que lo traigan ¿ya? y lo lo conversemos acá y este va a ser la partida del siguiente ejercicio para que no no se le olvide ¿ya? y nos vemos el próximo miércoles ya estamos un poquito pasados de la hora ¿ok chiquillos? ya profe que estén muy bien cuídense nos vemos chao profe chau 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 Gracias por ver el video